Hola, buenas tardes. Como lo acordamos, aquí estamos desde la oficina de la Fullerton Equilibrium Faja Siguiente Equilibrium en Chicago para darles la charla que habíamos prometido. Vamos a hablar un ratito acerca de lo que son las fajas posoperatorias. Aquí está el listado de las preguntas que ustedes mismos nos enviaron a través de nuestras redes sociales o de nuestras líneas de teléfono o correo electrónico. O sea que vamos a arrancar. Hay una pregunta que es súper común y esta fue la que se llevó el número uno de todas las que nos mandaron en posición porque fue la más frecuente. Dice, ¿se puede usar una faja regular como de uso diario después de una cirugía plástica o cirugía estética? No. Es muy importante de que cuando te vas a hacer una cirugía, tengas claro qué tipo de cirugía vas a tener, qué partes del cuerpo te van a trabajar y qué nivel de compresión puedes manejar en el cuerpo. No todas las fajas de uso diario se prestan para después de una cirugía. Entonces es importante que, por ejemplo, cuando visitas una de nuestras oficinas, te dejes ayudar, nos des toda la información y te podamos asesorar para que sepas cuál es el estilo que, por ejemplo, si tienes una lipectomía puedas ponerte o si tienes una liposucción 360 puedas usar. O recuerda que cuando es transferencia de grasa, las fajas en el área del derriar tienen que ser mucho más suaves. Entonces no siempre las fajas de uso diario te sirven como posoperatoria, pero más aún las iniciales. Tienen que ser una faja especial que muy comúnmente con los médicos, los pacientes que nos visitan, requieren de la faja de etapa 1. ¿Qué quiere decir la etapa 1? La etapa 1 es una textura que es mucho más suave sobre el cuerpo, ya que el cuerpo queda muy inflamado, quedan con muchísimo dolor, cualquiera que sea la cirugía. Liposucción, repito, lipectomía, transferencia de grasa, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta de que esta primera faja es mucho más suave, de menos compresión porque vas a quedar inflamadita. No se vayan con la idea de que salen de cirugía ya así 90, 60, 90, no. Quedan es mucho más hinchaditas por todo el procedimiento que los médicos hacen en tu cuerpo. Entonces comúnmente, respondiendo a la pregunta, La faja del diario normalmente no nos sirve para uso diario. Nos puede servir para cuando ya terminas el proceso de recuperación como una faja de mantenimiento. ¿A qué le llamamos eso? A la faja de que vas a seguir usando después de que haces la cirugía que hayas hecho y mantener la forma del cuerpo que le querías a través de la cirugía y mantener simplemente la forma. Esa sí te puede servir después. La otra pregunta que nos enviaron los clientes, bueno, ahorita un saludito a la gente que nos está mandando manitos. Muchas gracias por acompañarnos, darnos el tiempo y estar aquí con nosotros esos 30 minuticos que esperamos que sean súper efectivos. La otra pregunta es, ¿cuáles son las características que debo tener en cuenta para comprar mi faja correcta? Las características son, es un poquito parecida a mi respuesta anterior. Uno, que tú sepas la parte del cuerpo que el doctor ya quedó claro contigo que tú quieres que él te trabaje. Porque en esa parte del cuerpo vas a necesitar o mayor control o moldeamiento o va a necesitar una textura más suave para que no dañe el trabajo hecho. Entonces tienes que tener claro qué parte del cuerpo te van a trabajar y asimismo definir. Lo otro es, debes de medirte la faja, ojalá antes de la cirugía, y uno, el que vende la faja o la persona que te consiga la faja de nosotros, debe considerar que el cuerpo como se va a inflamar es un problema que necesites una talla más. No te lleves la idea de, como hablábamos hace un rato, de que como te vas a hacer cirugía ahorita soy mediana o él y voy a quedar ese, no, vas a quedar inicialmente una tallita más. Entonces tienes que llevar una tallita más, saber qué partes del cuerpo te van a trabajar y saber qué nivel de compresión vas a necesitar en esas áreas. Perdón. Porque puede ser que necesites compresión, repito, o simplemente necesites una textura suave para, por ejemplo, el área de las pompas o las caderas cuando se hacen transferencia de grasa. Eso es súper clave. No podemos aplastar el área en el que te están haciendo la transferencia de grasa. La otra pregunta que manejamos, ¿cómo escoger la talla? La talla se maneja en general de las fajas, por lo general se manejan, es con las medidas del cuerpo. Perdón, un segundito. Regalas agüita, Mari, por favor. Se maneja con las medidas del cuerpo. Las fajas no se compran con base a tu estatura o el peso, porque podemos estar dos personas con las mismas características del cuerpo, llámese peso y estatura, pero si tiene la una más caderas o más busto, o tiene cintura más chica o más grande, puede cambiar tanto el estilo como la talla. Y en el caso de las cirugías plásticas, puede cambiar también el tema de qué tanto procedimiento te van a trabajar en el cuerpo, porque si vas a quedar muy hinchadita, puede cambiarte la talla. Entonces, preferiblemente que te midas el cuerpo, perdón, que te midas el cuerpo, tres partes del cuerpo importantes. Contorno, que es el área donde te abrochas el bra, cintura, que es cerca a tu ombligo, son más o menos unos 10 centímetros el área que cubre la cintura, te mides la cintura, y las caderas con tus piernas cerraditas. Esa es la forma en que puedes determinar la talla. Si tú tienes dudas cómo escoger la talla, venga, yo lo muestro con la muñeca mejor. Vamos a tomar aquí esta muñeca. Esta es una faja posoperatoria muy linda de la colección nueva, se llama 90-20. ¿Qué pre vas a medir? El contorno. Llámese contorno de espalda, que es donde tú te abrochas el bra, no sobre el busto, sino bajo el busto. Te vas a medir la cintura, que es cerca al ombligo, que son más o menos unos 10 centímetros que abarcan, y la cadera. Hay mujeres que son más anchas de cadera en su parte superior, y hay mujeres que son más anchas en su parte baja. Tú te vas a medir la parte más ancha del cuerpo de tu cadera, sea alta o baja. Con esas tres medidas, si la compras online, ahí vas a ver nuestras tablitas de talla, o nos llamas, o nos contactas por WhatsApp, o por correo electrónico, y te podemos asesorar, o mejor aún si nos visitas en las tiendas de Chicago, mucho mejor, porque hasta puedes tratar el producto. Entonces, eso es súper clave. No olvides tener en cuenta, si la vas a necesitar, porque es transferencia de grasa, la vas a necesitar con roticos en la pompa, o si la vas a necesitar con textura suave. Todos esos detalles son muy importantes, que los tengas claros, para poder nosotros, por ejemplo, asesorarte. Recuerden que nosotros asesoramos al cliente, es súper clave. Una faja no es un producto fácil de comprar. Una faja es un producto que tienes que tener en consideración, qué función tiene la faja, o qué buscas tú de la faja. Tienes que tener en consideración, qué uso le vas a dar, si es para trabajar, hacer ejercicio, posoperatoria, etcétera. Y las medidas del cuerpo. Y los niveles de compresión de las diferentes telas, son niveles de control. Entonces, esas son variables que a veces ustedes no saben, y es mejor que nos contacten a nosotros, para poder nosotros asesorar. Bueno, muchas gracias a la señora Marta Isabel, que está con nosotros. A Lorena, que no nos abandona. Erika, esperamos que estén aprendiendo de esto, recordando información. Si las venoras están conectadas, fabuloso, porque esto es súper importante para la venta. Bueno, dicen que si los médicos recomiendan, algunas opciones específicas, para trabajar o cumplir con los requerimientos de ellos. En ocasiones, sí, ellos te dan, por ejemplo, hay médicos que recomiendan fajas para transferencia de grasa, con, roticos en el derriero. Esta no lo tiene, esta tiene una textura suave, pero hay médicos que cuando hacen transferencia de grasa, requieren de que en vez de tener esta textura delgada, tengan la nalguita afuera, la piel libre. También las manejamos. O hay otros médicos que para el mismo tipo de cirugía, transferencia de grasa, requieren de que tengan esta textura suave, que lo que hace es como un recogimiento suave del derrier la pompa, sin que la aprieten. Nosotros no vendemos fajas que aprieten la nalga. Pero hay otros casos cuando la mujer se pone implantes de silicona, es diferente. Como el implante de silicona es un algo pesado, no la podemos ni dejar libre la pompa, ni con textura suave, sino que necesitamos que tenga la capita de power net con curva, pero que haya un mayor soporte para que la prótesis no se mueva del espacio donde la ha puesto el médico, sino que le dé agarre, le dé soporte. O sea que son tres casos. Para transferencia son dos opciones. Transferencia de grasa, que es con el rotico, solo para repetir. Con el rotico y la piel libre. O la segunda opción es como esta, que es con una licra suave, que le permite hacer un recogimiento suave a la pompa. Y el tercer caso, es cuando se hacen implantes prótesis, en el derrier, en la pompa. En ese caso sí necesitan una textura, que sea un poquito de más agarre, de más fuerza, para que le dé soporte, pero tiene que tener un molde. En nuestro caso se llama 4167 la faja, o 4163, que después en el futuro les vamos a compartir las foticos en nuestras redes, para que sepan de qué les hablo. Y porque esa que agarra un poquito más la nalga, y no crea como una cosita rara ahí en el derrier, después de la cirugía que necesita, se agarra. Perfecto. Vamos a ver qué otra pregunta nos hace. Aprovecho, perdón, hago aquí un paréntesis. Esta es una de nuestras fajas nuevas, que está entrando en colección en este año 2021, que es de las posoperatorias, se llama 9019. Tiene muy linda forma y especial para liposucción 360, puede ser también para lipertomía, y tiene para transferencia grasa, ya que tiene un diseño especial, que tiene muy buena capacidad en el derrier, para cuando te hacen transferencia grasa en la pompa. Adicional a eso, tiene cierre en la parte íntima, para que el cliente pueda ir al baño, para hacer el 1 y el 2, sin ningún problema, ya que estas fajas requieren en su principio, usarse 24 horas, los 7 días de la semana, entonces es importante que sea una faja full, que la puedas tener todo el tiempo, perdón, pero que puedas visitar al baño sin problema. Las fajas de cierre, en la parte íntima, tienen que tener en cuenta, que el máximo de tallas que les podemos poner, es dos líneas de tallas, eso es súper clave, que la tengan en cuenta, para que no esperen de una faja con zipper, cuatro líneas de brochas. Ahorita les aclaro otra preguntita, que me están diciendo ahorita, esa está chévere esa pregunta, que nos acaba de escribir una aquí. Bueno, entonces recuerden, fajas con zipper en la parte íntima, tenemos varias opciones, pero son fajas que vienen con dos opciones de talla. ¿Por qué la opción, esta otra que les voy a mostrar en un ratito, tiene rotico en la parte íntima, y esta zipper? ¿Por qué las dos opciones? Porque hay mujeres que no les gusta el roto en la parte íntima, sino que prefieren estar cubiertas, y la quieren con cierre, que es este caso. Y hay otro caso, la muñequita pesa, este otro caso, esta es una faja que tiene el rotito en la parte íntima, con un panticito sobrepuesto, ¿cierto? Que se abrocha en la parte de atrás en el coxis, pero sí nos permite tener cuatro líneas de broches. Las dos funcionan para el mismo tipo de cirugías, liposucción, lipeptomía, puede ser lipo 360 o localizada en ciertas áreas, y transferencia de grasa en cadera y en pocas. Las dos funcionan. ¿En qué se decide el cliente? El gusto. Si la quieres con cierre en la parte íntima, si la quieres con brochecito, perdón, con rotito en la parte íntima y con el panticito sobrepuesto. Pero las dos, repito, cumplen las mismas funciones. Ahora, me hacía una pregunta a una de las personas que me está viendo, disculpe, que si estas fajas sirven como posparto, era la pregunta, ¿correcto? Sí sirven como posparto. Y tienen una gran ventaja, tú sabes que cuando uno tiene un bebé, queda uno muy inflamado, y si tenemos cesárea, como en mi caso, queda uno súper inflamado. La gran ventaja de este tipo de fajas, es que tienes cuatro tallas en una, por ejemplo. Entonces, a medida que tú te vas desinflamando, que es normal, que quedas súper hinchada, ya vas moviendo la talla, de acuerdo a la necesidad, o al nivel de compresión que vas aguantando. Entonces, este tipo de faja es perfecta. Recuerda que cuando tú tienes un bebé, o una cirugía, no recomendamos ni látex, ni recomendamos varillas, porque estos pueden lastimar las heridas de las diferentes incisiones que te hayan hecho, de liposucción, lipectomía, o el J plasma, o cualquier cosa que te hayas hecho, o la misma cesárea, porque te pueden dar irritación en la piel, o simplemente lastimar la herida y crear algún tipo de infección, porque te hace sudar mucho. Lo otro que te puede causar, si ha sido, por ejemplo, un parto natural, es que si al usar látex o varillas, te da como una, te puede dar flacidez, porque como hay tanta sudoración en la piel, como que hace un efecto como de deshidratación de la piel, que te puede quedar la piel flácida, como arrugadita. Entonces, es mejor evitar, por lo menos en seis meses, de una recuperación de cirugía, o de un parto natural o cesárea, este tipo de materiales. Estas sí te aplican como posparto perfectamente, o por ejemplo, si tienes una cirugía de útero, quiste, cualquier cirugía, aplican perfecto. Se puede usar la faja, el minuto que tienes el bebé, pues, ¿qué te diría? Yo pienso que no tan prontito, por lo menos esperar unos tres o cinco días, que te sientas un poquito mejor, por lo menos al tercer, cuarto día, quinto día, salir de la clínica, o si fue, saliste pronto a casa, perfecto, puedes esperar por lo menos unos tres días. Ya después de esos tres días, o cinco días, sí empezar a usar tu fajita. Esa es otra pregunta que nos acaban de enviar. ¿Por qué también puedes usar, y por qué es tan buena esta faja como posoperatoria, y para el posparto? Porque internamente las fajas están en un material que se llama licra fría. La licra fría te genera en tu piel una comodidad súper buena, súper buena, súper rica, fresca, que la puedes meter, estando la faja seca al congelador en una bolsita plástica, una hora, dos horas, y terminaste tu masaje y quedaste súper maltratada, te duele hasta el pelo, mejor dicho, te duele todo. Te pones tu faja y como está fresquita, fría, te da como un alivio, por lo menos por un periodo de unos 20, 30 minutos, más calma en la piel, más tranquilidad en la piel, que te va a gustar mucho. Entonces, ese es otro factor, el por qué es tan buena, como posoperatoria, como posparto también, porque tú vas a estar en un momento, y tú tienes mucho dolor o de la cesárea, que hay tanto dolor de recuperación, te va a ayudar mucho ese beneficio que traen nuestras fajas. Dame las preguntas, vamos a mirar otras las preguntas que nos han enviado. ¿Quién está por ahí? La señorita Gina, gracias. Oka, ¿quién nos saluda por acá? Señorita Gloria, gracias por estar con nosotros. Saludos a la señora Elena Vaz, que es cliente fiel de la compañía. Ok, otra pregunta, ¿por cuánto tiempo es recomendado usar una faja? Una faja posoperatoria, recordemos, el periodo de recuperación, promedio seis meses, ideal que la uses los seis meses. Tú vas cambiando de compresión o control que estás manejando, de la primera etapa a la segunda etapa, pero sería ideal usarla siquiera los seis meses. Si a ti te desespera, no te aguantas la faja, por lo menos tres meses. Es importante porque evita mucho la inflamación en el cuerpo. Recuerda que esto genera como acumulación de líquidos en diferentes partes del cuerpo, y el hecho de usar la faja y las tablas evitas eso. Cuando están esos líquidos acumulados, que es muy común en el área de la cintura, en el área del coxis, eso genera dolor. Cuando tú tienes el control, evitas ese dolor. Recuerda que cuando te hacen la liposucción, por ejemplo, vamos a tomarlo como ejemplo, está el músculo, la grasita y la piel. Entran a hacerte la liposucción, a sacar la cantidad de grasa que está bien sacar, no sacar demasiado porque tiene que quedar algo de grasa. Hay que hacer la compresión para tratar en el proceso de cicatrización del cuerpo, de que la piel se adhiera otra vez entre la grasita y el músculo, y quede planito y no te quede la piel floja. Por eso también es tan importante la faja, y si lo acompañamos a las tablas posoperatorias, mucho mejor. O sea que es ideal los seis meses. Ojalá tuvieras una de mantenimiento, una que tienes para usar de lunes a viernes, por ejemplo, del diario, que ya va con tus características, con actividad diaria que tú tienes de trabajo, etcétera, que se acopla a ti, que te sientas cómoda como un brown panty, y la uses por el tiempo que decías, pero mínimo siquiera tres meses. Otra pregunta que nos hacen, que si pueden dormir con la faja. Si es posoperatorio, sí lo recomiendan hasta los mismos médicos, las personas que hacen los masajes. Si no es posoperatorio, no lo recomendamos. Si es posparto, si es cesárea, sí se recomienda por lo menos los primeros 15, 20 días, o si quieres un poquito más, porque sí se siente el alivio, el soporte que da. Entonces, si es para el diario, no lo hagas, porque tu cuerpo está mejor relajadito, y no lo necesitas. ¿Por qué las otras personas sí? porque sienten más alivio con la faja que sin la faja. Básicamente por eso es. Otra pregunta que nos quieran hacer, por acá tengo una de las escritas. ¿En qué consisten las etapas o los stages de las fajas? ¿Cómo debo saber cuál usar? Digamos, esta la parte que se usa al principio. Perdón, un segundo. Pequeño detalle técnico. ¿Cómo definir lo de las etapas? Las etapas, no todos los clientes usan la etapa 1, o stage 1 de la faja, que es la suavecita que hablábamos al principio, pero muchas personas sí lo requieren por el nivel de inflamación o de dolor. A veces, tú sabes que los seres humanos tenemos diferentes niveles de dolor, entonces si tú eres una de esas personas fuertes que aguanta desde un principio la faja de segunda etapa, perfecto. Pero por lo general, se recomienda la de primera etapa, que es la más suave. ¿Qué periodo es esa primera etapa? Depende de tu nivel de recuperación. Puede ser una semana o pueden ser tres semanas. Tu cuerpo te va diciendo cómo se siente. Si tú crees que la de primera etapa ya llevas una semana y dices, no, no me está haciendo nada, a mí casi no me duele el cuerpo, yo quiero una faja de segunda etapa, hazlo. Es muy importante aprender a entender y a leer los mensajes que tu cuerpo te manda, pero cuál es el común denominador que en la segunda o tercera semana cambien de paja a la segunda etapa. Y con esta se mantiene en el periodo que decía, los tres meses, los seis meses o a veces ya consiguen la de mantenimiento por un periodo mucho más largo. Otra pregunta, ¿en qué consisten los tipos de materiales? Van amarrados las dos. Consisten los materiales en el nivel de compresión, que si quieres más suave o que si quieres más fuerte. En las fajas postoperatorias manejamos la suave y la hacen una etapa que se llama power net. Recuerden que hace un ratito hablamos, estas se están forradas internamente con una licra fría, brindando mucho más comodidad y cuando la metes al congelador aliviana muchísimo el dolor que se siente en la piel después de por ejemplo una liposucción o lipertomía u otro procedimiento. Mantenimiento, esta me parece clave. ¿Cómo es el mantenimiento de mi faja? Postoperatoria o cualquier faja. Nosotros recomendamos que la faja se lave y de a la mano, y de a la mano. Si tú te sientes muy mal, te duele todo el cuerpo, estás solita y no puedes trabajarla, lavar la mano, la puedes echar en la lavadora pero por favor asegúrate que sea en ciclo delicado, ciclo delicado. No agua caliente, no secadora, ni suavizante. ¿Por qué no? Porque estos alteran los tejidos de la faja y te las pueden poner muy flojas, como dicen en algunas culturas, en algunas culturas guanga, floja y pierdes la compresión o se pone tan chiquita que ya no te queda. Entonces corres un riesgo de perder tu producto por echarlo en esto, secadora, agua caliente o usar un suavizante. Y recuerda que si la puedes lavar a mano, mucho mejor la secas a, perdón, la dejas secar a temperatura ambiente que te va a durar muchísimo más tu faja. Cada cuánto lavarla, eso depende de ti. Yo tengo clientas que cada noche lavan sus partes íntimas de la faja, la axila, la parte del panty, como hay personas que la lavan cada tres días, pero por lo menos una vez o cada dos semanas lavar la prenda para evitar que con la sudoración que se queda en el cuerpo porque mal o bien uno se genera algo de sudor, te empiece a picar la piel. Entonces si quiera, puede ser que las partes íntimas del diario cada tres días y lavar la faja por lo menos una vez a la semana para que estés pues mucho más cómodo. Pero eso va mucho, depende del cliente. Otra pregunta que nos mandaron por acá. A ver, a ver, las recomendaciones de los médicos que si pueden dormir con ella ya les respondimos. ¿Alguna otra pregunta que nos quieran hacer por acá? Divina las fajas, qué bueno que te encantan, maravilloso. Las fajas es un producto muy chévere porque si consigues como el diseño que va contigo, con tu necesidad, ya uno se casa y salir sin fajas como que te falta algo, como que te falta el brow, o te falta una prenda importante de ti. Eso es clave. Qué chévere que les gusten nuestras fajas. Ok, esta es importante. Háblanos de las fajas curvy. Las fajas curvy es una línea nueva que tenemos en Equilibrium que arrancó a finales del 2020 ya que veíamos que muchas mujeres estaban haciendo procedimientos y tomamos aquí mi muñeca como gente. ¿A qué me refiero? Procedimientos que quedan con su cintura muy chiquitita, muy, muy pequeña lo que llamamos el tren superior del cuerpo frente a sus caderas. Mi muñeca no es ese caso pero les quiero dar una idea visual. Entonces, cuando la mujer es tan chiquita de aquí, tan chiquita de arriba frente a sus caderas, requiere de una faja especial. Antes las mandábamos a hacer, ahora ¿qué tenemos? Tenemos la línea curvy que el producto trae dos tallas a mi cuerpo. Les voy a dar dos ejemplos. Si la señora es muy chiquita de aquí puede venir en talla S de cintura y contorno frente a la L de sus caderas para que no permita de que la faja le afecte o le talle las caderas o las pompas si se hizo, por ejemplo, transferencia de grasa. Eso es súper importante y no pierde la compresión de lo que ella quiere, que es el abdomen y la cintura porque aquí viene talla small. Otro ejemplo, una mujer que es un poquito más grande, ella es L de su contorno pero sigue siendo chiquita frente a sus caderas 2XL. Repito, son fajas curvy, son talle chiquito en el contorno o dos tallas más grande en la cadera. Tenemos tres diferentes estilos, esas fajas curvy vienen en color negro solamente, color negro y estas que son las otras de la línea moca vienen en un color que es como moca suave, como un cocoa suave. Ahora, si tú quieres mandar a hacer una faja especial recuerde que también lo hacemos. Esta es otra pregunta, ¿cuál es el color más conveniente? La verdad depende del gusto. Color conveniente, si yo uso mucho ropa oscura para escoger mi faja, el color para escoger mi faja, si yo uso mucho ropa oscura yo escogería una faja de color negro porque pues no transluce con nada ya que no uso colores claros. Si yo soy una faja posoperatoria recomendamos más este color ya que cuando tú terminas un procedimiento es bueno que con estos colores tú puedas apreciar o el doctor o la enfermera que te está viendo la masajista qué tanto sangrado tiene, si es normal o no es normal. ¿Por qué? Porque se alcanza a visualizar con el color negro o no. Es para que lo tengan en cuenta. Pero el color de la faja va mucho al gusto pero si es posoperatoria es mejor este tipo de tonos para que podamos apreciar si hay mucho sangrado o estamos en un nivel normal que no se genere casi sangrado. ¿Alguna otra pregunta que ya casi nos retiramos? Otra vez les agradezco muchísimo por acompañarnos. Súper, ojalá que hayan aprendido algo. Vamos a seguir haciendo este tipo de charlas tanto por Instagram como por Facebook cada 15 días promedio para que aprovechen. Siempre estén pendientes de nuestras redes y nos manden sus preguntas porque si aprovechamos muchísimo. Acá preguntan algo ¿Puedo dormir con ella? Bueno, esa ya la respondimos. Nos pregunta Gloria recuerden que depende del caso si es de una persona de uso regular es mejor que no. Otra pregunta ¿Cuál es la más conveniente para adelgazar? Este es otro caso diferente. Para adelgazar hay diferentes hay fajas de compresión tenemos como cuatro minuticos tenemos fajas de compresión y fajas de sudoración compresión son las de powerna sudoración son las de látex esas dos formas se pueden usar para bajar pero lo importante es conocer tu figura qué figura tienes para escoger el diseño perfecto y conocer qué actividad haces ¿Por qué? Porque así te buscamos una que de verdad puedas usar el efecto de la faja estás de cuenta tú tienes una masa cuando vas a hacer una galleta tú tienes la masa y tú buscas los moldes de la galletita que quieres que corazones que estrellitas haz de cuenta que tu cuerpo es la masa y la faja que tú escojas es el molde por eso es tan clave saber tanto las medidas como la actividad que haces de diario y ahí amarras las horas que uses diario cuando tú quieres que la faja te moldee el cuerpo que seguramente no bajas de peso pero moldeas tu figura bajas de medidas debes usarla por lo menos cinco días perdón cinco horas por día ojalá todos los días no cada vez que haces una fiesta o cada cinco días o cada cuatro no por lo menos de lunes a viernes de lunes a sábado unas cinco o ocho horas diarias para que tú veas el moldeamiento repito puede ser el látex que es de sudoración o power net que es de moldeamiento ahí lo importante es conocer tu actividad diaria y tus medidas para poderte hacer sugerencias ahí nos puedes contactar y te podemos asesorar otra pregunta las fajas curvy que si moldean la cintura si la moldean pero recuerda que la faja curvy está hecha para mujeres que ya tienen la estructura ósea en esa forma que son pequeñitas arriba y grandes abajo si no tenemos esa estructura en nuestro cuerpo cualquiera que sea la con textura delgada o gordita no importa sea curvy son diferentes tamaños curvias contorno chiquito y caderas amplias pero si no lo tenemos por naturaleza o no nos han hecho una cirugía no nos podemos acoplar a ella tenemos que buscar la que realmente va con nuestra figura alguna otra pregunta para cerrar ya casi que chévere que están con nosotros cuando estáis perdiendo peso ¿debo comprar una talla menos? no lo que debes comprar es una faja que tenga varias tallas que te quede en el momento con el peso y las medidas que tienes pero que te den opciones a estarla reduciendo a medida que vas bajando eso es importante la faja que te quede en el momento pero que te dé varias opciones de talla para que cuando tú vas adelgazando tú la puedas correr una notica rápida antes de irnos por favor si están bajando de peso póngase en una faja ideal a su forma porque esto permite que cuando estás bajando de peso por ejercicio alimentación o un plan de vida que tienes nuevo perdón estilo de vida ponte tu fajita porque como bajas de peso si tú no le das soporte a la piel permite que ya caiga más fácil seguramente si bajas mucho de peso vas a requerir perdón va a quedar algo de flacidez pero evitas mucho la flacidez si tú le das soporte con una faja ideal de power net bueno yo me voy despidiendo espero haber aclarado la mayoría de las dudas alguna pregunta quedó por ahí suelta alguien por ahí más que quiera hacer la última pregunta para hacer el cierre dice cuando estoy perdiendo bueno esa ya la respondimos de la señora Gina recuerden aquí estamos tenemos dos tiendas en Chicago 4942 West Fullerton al norte de la ciudad tenemos otra en el sur cerca del Midway 6524 Sur Polaski para que nos visiten estamos lunes a sábado nos pueden llamar ya saben tenemos todas las redes activas para poderles colaborar la asesoría es súper importante y aquí está Equilibrio para ayudarlas y todo mi equipo para ayudarles espero que hayan disfrutado de esta charla que hayamos aprendido algo y que nos sigan acompañando de nuevo muchísimas gracias y aquí estaremos estamos esperándoles para atenderles feliz noche gracias 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 por ver el video.